¡Scoop! 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 Porque la llevé a donde se baila, que me guararé Pero le atiné, porque la llevé a donde se baila, que me guararé La Verónica, que feliz estaba, bailando la música que a ella le gustaba Y la vi reír, y la vi gozar, yo también gozaba, viendo la bailar Y la vi reír, y la vi gozar, yo también gozaba, viendo la bailar Esa noche de pachaca, Verónica bailando Esa noche de pachaca, Verónica bailando ¡Rica! ¡El grito de las mujeres! ¡Rica! 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 Y esa noche de pachaca, Verónica bailando Esa noche de pachaca, Verónica bailando ¡Arriba! ¡Y arriba, Jalapa! ¡Arriba! ¡Sus! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La elegancia musical blanco y negro Es un honor tenerlos aquí en Jalapa, Veracruz ¡Aplausos! ¡Aplausos!